¿Qué te motivó a participar este año precisamente en el Miss Venezuela, en un concurso de Misses? ¿Y cuál sería el mensaje que le enviarías a la gente de tu comunidad que tanto mencionaste en el concurso? ¿Y si has tenido la oportunidad de hablar con tu familia? ¡Ay no! No, porque no me entiendes el teléfono Ahorita justamente me acaban de mostrar un video de tu comunidad a las 3 y 5 de la mañana Una bandera que yo no sé de dónde sacarían eso Era del tamaño del mundo La bandera iba con cacerolazos Por toda la calle, justamente en la zona 2 Yo vivo en la zona 7 en José Petit Riva Y bueno, eso es una bandera llena de orgullo Cada vez que lo digo me da muchísimo sentimiento Porque ellos también son parte de esto Me han visto crecer Cada vez que cuento esto Me imagino los días de cansancio con mi mamá Cuando nos montamos en la camionetita Cuando salía del gimnasio Estuve por cierto, también participando en chicas de TV Que justamente cuando me monté en el escenario Yo decía, Dios mío, gracias O sea, Dios está majestuoso Y en ese momento veía el escenario Y recordaba, era la camioneta Y con día, por cierto, me desmayé en una camioneta Después de salir del gimnasio Y yo dije, todo valió la pena, ¿verdad? Y yo de verdad quisiera... Me envié la pregunta Pero yo quisiera de verdad Recruir a mis papás Todo eso que hicieron por mí Mira, hoy valió la pena Y ahí estoy Para ellos esto es motivo de orgullo Yo motivo de que todo lo que ellos me enseñaron en casa Valió la pena Vuelvo y digo Y de verdad que me siento muy orgullosa De que mi comunidad se sienta así Como se siente en esta oportunidad Y que las niñas vean Y no solo las niñas Porque hasta los adolescentes Personas adultas Las personas adultas A veces, no sé Se convierten de soñar Y entonces que lo vean en mí Que soy una chica que tiene 25 años Y que lo puedo lograr Pues, si ellos no lo lograron Y que nunca es tarde Pues que lo vayan inculcando En sus hijos Que definitivamente se puede Se puede soñar Y las metas Si se pueden hacer realidad Y tu primera pregunta fue ¿Qué te motivó ¿Qué te motivó a participar precisamente este año En un concurso de mises? Ah, ok Sí Bueno, a mí realmente Les voy a contar algo Cuando yo estaba Cuando estaba Me de pequeña, pequeña Yo siempre En las fiestas familiares A mí realmente Me encanta lo que es novela Y mis papás Me decía Y mi hija mano Ponte como mis Como modelo Y yo no sé por qué razón Yo no sabía nada De modelaje Pero yo me paraba Y caminaba así siempre Yo me sentía divina Entonces yo espero que yo definitivamente nací con esto Porque fíjense algo Yo paré en seguridad industrial Porque bueno Me salió el concurso del Samsung Model Venezuela Y de verdad no me arrepiento Porque yo sé que voy a retomar ahorita Ahorita voy a retomar mis estudios Voy a retomar en inglés Y de verdad que no me arrepiento Porque cuando tú te apasiona algo De tal manera Y yo creo que uno viva a la vida A ser feliz Claro Nunca De verdad voy a dejar A un lado los estudios Porque sé lo importante que son Pero nada Desde muy pequeña Me gustaba el modelaje Participé en el Samsung Model Venezuela Que es una escuela grandiosa también Y lo que me motivó a estar en Venezuela Bueno que como toda niña De acá De nuestro país Sueña con estar en Venezuela Y ser ejemplo de motivación Y ser ejemplo Para todas esas niñas También que nos ven Pues en ese no se dice realidad Aquí estoy Y hoy soy un venezolano Porque estoy 8 Gracias Gracias